Hola mis queridos gamers, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en Pinturillo 2 Otro video de estos que se lo hemos hecho uno, ¿se acordáis? El anterior que duraba una oda Por ahí vamos a hacer otro, ¿vale? Venga, le toca a player 4743, vale, perfecto Mateito ha entrado, que nombre, bueno, a ver que dibuja No sé qué lecher es, eso puede ser... Eso es una persona, ¿vale? Vale, una persona que da un poco de mal rollo, vale, una persona que totalmente no sé qué está haciendo Una pistola, pistola, una pistola, sí, eso es una pistola Ah, un militar, 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 lo que sea Persona, sí, ya lo sé, pero... Eso es un militar, ¿no? Militares, pero... Persona... O sea, comienza por P, me estás diciendo, ¿no? Pi... Pis... 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 Pist... Pistolas... Pistolas, ¿será? Pistolas... Pistola... Pistola, ¿qué? P... P... Pis... ¿Qué? 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 ¿Una E? ¿De qué hablas? ¿Sería, pero qué? ¿Qué? Pistolero, a ver, madre mía, tío Sería mejor... Madre mía, pero pistolero sería mejor militar o algo, ¿no? Porque yo flipo, ¿eh? Pistilero, ¿eh? Pon ahí, ¿qué, qué, qué? Pistilero, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Andrés, venga, señor Andrés, a ver qué dibujas tú aquí A ver si es difícil o fácil, venga Señorito, a ver que no estés por aquí Eh, vale Un papel... Madre mía, mirad arriba las cosas que hay, tío Escaleras, escaleras Es... Escaleras, escaleras, ¿puedes dar? No, escalera no, es a ver Eh, no sé qué hace esa persona Está... Conducir, es que... Yo no voy a adivinar esto Es que yo... No voy a adivinar esto Limpiar... ¿Qué? Limpiador 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 ¿Qué? O sea, es que... Sí, está señalando el cuerpo O sea, es que no entiendo nada Es que no entiendo nada A ver, o sea, limpiador no es Entonces Limpiador Automático Sí, L Es limpiador eso Pero luego no sé qué viene Limpiador Ah Palabrisas Que es lo que es, ¿no? Pe... Pe... Peps Limpiador Pero no... ¿Qué? A ver, ya lo está A ver, no entiendo nada A ver, está señalando el cuerpo a la persona Limpiaparalizas Limpiapalabrisas Limpiapalabrisas Hombre, claro Limpiapalabrisas Un palabrisas Que limpia Totalmente la... El... El texto del cristal Porque si no, no ves Y puede ser que tengas un accidente Bueno Está dura Y agua Hoy salió com Com que Com que Limpiapalabrisas Pues mira, aquí lo tenemos 15 putitos que me he ganado Tampoco no está tan mal Pero bueno, venga Lo importante no es ganar Lo importante es participar Venga Que no esté por aquí Otra cosa Otra cosa Venga, confundirse Relámpago Rodilla, mira Relámpago Que es más fácil Voy a hacer un relámpago Vale Necesito gris Por alguna Voy a hacer gris Voy a hacer aquí Una nube Como me sale a mí Porque aquí es difícil de dibujar No os digo bromas Aquí vamos a hacer Lo típico amarillo ¿No? Lo típico amarillo Que simplemente yo creo gordo Voy a hacer aquí Un relámpago Un relámpago Totalmente relámpagoso El que no adivina El que no adivina esta Me cago en todo Porque yo Yo soy Ya se entiende un poco ¿No? Ahora voy a hacer una flecha Señalando esto Para que sepa la gente Lo que es No, hombre Porque claro Si no la gente dirá What? ¿Qué es eso? Pues bueno Aquí os lo dejo Aquí ha acabado el mejor dibujo Me parece Vehículo ¿De qué hablas tú? De vehículo La República Argentina ¿De qué hablas? La gente hoy está muy loca ¿Eh? Pero bueno Mira Lo voy a leer seguido Venga Acá viene A ver Si no me entendéis Es un relámpago Amigos Es que No sé O sea En este juego No hay ni República Argentina Ni nada Es que no entiendo la gente De nada La gente está de cachondeo ¿No? De comer Mira A ver si sale ¿No? He ganado 5 puntos Perfecto No, no, no Espera He ganado 10 puntos Me parece Sí Exex Exex A ver La República Argentina Lo he presentado En una de casas de mis fucking ¿De qué hablas, tío? Madre mía Yo flipo A ver A ver lo que hace Le voy a poner voz Porque no se escucha nada Eh Vale ¿Hola? ¿Sí? Hazlo, hazlo A ver ¿Qué va a hacer aquí este señor? Pues no sé ¿Qué trae? Un cubo Un rectángulo Un rectángulo Sí, ¿qué más? ¿Qué más me traes? Eh Vale Escaleras Escalones What? Ah, vale Esto es lo de fumar ¿No? Algo Una vela O una antorcha Eh Vale Los borrados No me acordaba lo que era Vale Esto es una Una típica vela ¿No? De estas Representadas Unas fucking Rumas Esto que es Un lápiz No sé ¿Es una vela O un lápiz? A ver Espera Espera Uy A ver Esto no sé Pero me parece Que es un antocho Una bengala O algo Ah Ah Pero como se decía esto Fuega artificial Eh Eh ¿Eh? Sería un cohete artificial Sí Pero como Como se escribe Co 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 Tei Es que no entiendo nada Yo LSB Va a dibujar ¿Qué? ¿Cómo? Pero que Esto lo está bokeando ¿No? Eso debe de haberse ido antes No entiendo Bueno Eh Voy a dibujar yo ahora mismo ¿No? Player ha entrado Es que no sé Una vez Yo no sé Yo no sé Yo no sé Amigo Eh ¿Qué? Es que nadie lo ha adivinado Totalmente O no sé Que se haya equivocado ¿Proyectil? ¿Qué? ¿What? ¿What? No me suena de nada Esa palabra Un fuego artificial Pero bueno No sé Esto es muy raro Eh Player 1-5-4-4 Venga Han nacido 1-5-4-4 Perfecto Oye Que es igual Se lo ha puesto Ya al azar Bueno a ver ¿Tú qué vas a dibujar aquí? Venga No lo digas No lo digas Pólvora Fosfera Venga Todo a la vez Eh Venga Te dejo 10 segundos Hasta Si llega Hasta 79 Te reporto Te voy a reportar Te voy a reportar Venga Reporto Por no dibujar Por no dibujar Reportar Anda Para tu casa Este Este está ¿Pero qué haces? ¿Se ha quedado parado? Se ha quedado Ah Está ausente Muy bien Perfecto Ahora voy a dibujar yo ¿No? Dime que sí Dime que sí Voy a dibujar yo Ya 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 Dios Ha entrado Ha ganado el player 4-7 4-3 Madre mía Me ha avanzado Mil de puntos Pues venga Otra más Otra más Venga No he entendido nada De esta partida Pero bueno Es que juraría por mi vida Que es la primera vez Que veo esta palabra Proyectilo O sea es que no entiendo nada A ver Bueno Andrés Vólvora Vólvora Biotecnico Pirotecnia El probando A ver si sale algo Pero bueno Venga señor Andrés Papel Es que siempre tocan Rectángulo Puede ser Fotos ¿Pero qué les reportáis tío? Si todavía he dibujado Es un armario esto No, no, no ¿Qué? Comienza por R Ah Estantería no es El armario no tampoco ¿En dónde es? ¿Qué es? ¿What? Microondas Una puerta Yo que sé ¿What? Es que lo borra todo el rato A ver amigo Déjanos pensar ¿No? Un poco No entiendo No sé Vas a borrarlo Para hacerlo mejor Ahora te salió Más gordo todavía Si ya lo entendemos Amigas Si ya vemos el dibujo No estamos ciegos Rapi Rapi ¿Qué? Rapi ¿Qué? Es que no entiendo nada ¿Y eso qué es? ¿Qué ha dibujado ahí? Por favor Es que no sé si reportarle Pero bueno No sé si reportarte amigo Porque yo No entiendo nada A ver Riro O sea no entiendo R Cielo Flielo 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 Elío Elío Que no sé qué pone ahí O sea Pone como Flielo 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 ¿Qué? No, no entiendo No entiendo Nadie lo ha adivinado Porque dibujo un poco raro No entiendo Sí, sí, sí Pero señala que Que no lo hemos Registrado Re ¿Re qué? Re 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 Esto que es una V No Re Registro Registro Refriagador Madre mía Y esa nevera más rara ¿Qué? Por favor Eso no es una nevera Eso es una Eso es una Caca Por favor Y dibuja un poco más bien Que parecía Un armario O algo Por favor Yo flipo Es que antes haciendo dos puertas Una nevera no tiene dos puertas Bueno Una de arriba Y una de aquí abajo Pero la de abajo No tiene dos puertas Medianas Es que yo no entiendo nada Pero bueno Uno dice What the fuck Eh What the fuck Yo también voy a poner No me dibuja No sé por qué Bueno What the fuck Como dice No what Y esto es una nevera Y a ver que dibuja el señor Ezex Mmm Un sillón Una cama Cama No No va a caber Cama Ahí Vamos a esperar A que señale algo O a que haga algo Porque misterioso Porque no sé Refriegador Refriegador Hombre claro A ver Dormir Eh Dormir Sueño O que No entiendo No sé Eh Pero que Pero Esto no es nada O sea es que No sé Cama Persona Eh Vale Que se supone Que es eso Lágrimas Virus No sé No sé Qué es eso Pero bueno Son lágrimas ¿No? Pero eso ¿Qué es? Por favor What? Sí Pero ¿Qué es eso? Gotas Agua ¿Qué? ¿Qué? Ah Zapatillas Chanclas ¿Qué? Ah bueno Pero estos son chanclas Zapatillas ¿No? ¿Eh? ¿Cómo se escribe? Son zapatillas ¿No? Son zapatillas Esto ¿Qué quieres que te diga? Zapatos Van No entiendo No entiendo Van 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 ¿Qué? ¿Pantuflas? Mmm No se me había ocurrido Tío Es que A veces las cosas se llaman De otra manera Y yo me Y yo digo Que no Que sé Está bien Ahora a ver Ahora me toca a mí Que yo llevo Mucho tiempo sin dibujar ¿Eh? Madre mía O sea Si no gano No 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 O sea Es como que Antes Hace mucho tiempo Había puesto WTF Y ha salido Ahora Es que no entiendo Nada Es como que va Muy atrasado ¿No? El chat o algo No sé ¿Qué pasa? A ver señorito Player Vale Venga Vale Eso parece ser Una nariz De una persona O que es eso Una persona Sí Es una persona Vale Es una persona Y tú ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Vale ¿Qué? Eso es muy raro ¿Eh? Las manos La cara La cabeza No entiendo Ropa Ropa Yo que sé ¿Qué hace tío? Venga ya Vas a ser reportado ya ¿Eh? Músculos ¿Cómo van a ser músculos? Ahí jona Le he reportado Porque no sé Qué hace O sea Acabo de hacer Una chorrada A ver Es que no me deja No me deja O sea La gente de aquí Está loca A ver Venga Sí Ahora dibujo otra cosa Muñeco de Minecraft Si quieren ¿No? Vale Es que no sé Qué hace tío ¿Eso qué es? Una persona Hombre Por fin lo hace mejor Que la cabeza Parece un huevo ¿No? Algo tío ¿What? Eso que es El Bob Esponjo Algo A ver Esto Sí Están Estás Estás Señalando La mano La de esto La muñeca Lo que sea Pero yo Yo qué sé ¿Qué hace? O sea Esto es un Un investigador Que tiene Es que no entiendo No entiendo Qué señalan Amigos Está señalando El brazo Pero no No tengo ni idea Madre mía Es que no ¿Qué? Trajeado Oh madre mía Tío Pero qué chorrada Acabas de hacer ahí Por favor Es que madre mía Trajeado Hombre normal Habéis hecho ahí Una chorrada Entonces no le ha dado tiempo A la gente De hecho Va Ahora venga Venga un prisionero Voy a hacer Un prisionero Para mi casa Venga A ver Voy a Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Porque no soy muy bueno Dibujando Pero bueno Venga Vamos a hacer la cabeza El cuello El cuello me salió un poco raro ¿No? Aquí Lo voy a hacer de nuevo Porque esto parece una jirafa Sin Vale Sin Sin Vale Y ahora haremos la chaqueta ¿No? Era blanco Y algo ¿No? Era como así Un prisionero No sé No sé si lo estoy dibujando bien Pero bueno Arjona Es que no sé qué para No sé qué hace A ver Y voy a hacer a la policía aquí Para que Para que sepan De que es un prisionero Claro Porque si no Puedo decir What Voy a hacer la policía aquí No sé Me está saliendo Es que tengo prisa Porque yo No sé No sé si esto es un policía O algo Bueno Yo dibujo más mal Que los otros No sé Ni soleras Que son personas ¿Sabes? No Ni soleras Y voy a señalar Con una flecha Rápidamente No sé A ver Amigos Prisionero Uno ya lo he adivinado Eso es que he dibujado bien Venga Vale Eso lo ha dibujado una persona Perfecto que lo haya dibujado Que lo haya acertado Pero bueno Venga A ver Siguiente Venga A quien dibuja ahora El señor O el señorito O la señorita El señorito Player Otra vez A ver A ver Venga A ver tú Que dibujas aquí Que delicia Dibujas aquí Venga eh Corre Vale Está dibujando Un sombrero Ah un sombrero 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 Madre mía Tío 28 puntazos Que me he llevado Eso está bien En serio Dos que no los han Que no lo han adivinado Tío Que noobs son eh Hasta en Roblox era En serio No sabe Que es un sombrero Vale Espera eh Que igual el último Es tan tonto Que Que está ciego Algo eh Madre mía Cuando lo adivine Madre mía Si no lo adivina Like eh Tres Dos Uno Like Like chicos Like chicos Like chicos Por esto me mía Parcuadero Que dices señorito Parcuadero Si ha acabado Porque me asusta Ahora bueno Es que es verdad Y va más atrasado O sea igual Eso lo ha puesto Hace un minuto Algo Soldier Soldado LP 3983 Ha entrado Vale Veladero Es que no sé Que dice Ahora Tío Este tío A ver Andrés Que vas a dibujar Tú hoy Una palabra Chiquitita O sea que va a ser Fácil Ropa Puede ser Ropa 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 no Ropa ¿Qué? ¿Qué? Ropa no ¿Qué? Un maniquí Color Color Cola Cola ¿Qué? 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 ¿Tapa? ¿What? Madre mía Yo flipo Madre mía Bueno Bueno Buen dibujo Sí Pero bueno Que te podías haber Esforzado más Esa tapa No es una tapa Eso parece Una patata O algo Pero bueno A ver Venga ¿Qué va a ser ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué pregunta va a ser? Ahora lo veremos Venga Bueno ¿Qué pregunta? No ¿Qué palabra va a ser? A ver ¿Qué vas a dibujar tú? Ahora Vale ¿Una persona? ¿Un niño? ¿Una persona? Venga ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer? Nos esperamos aquí A ver lo que hace más Venga Coge Está cogiendo un papel O algo Ah Está con su padre No Con su madre Quien sea Vale No entiendo nada Abrazo Abrazar ¿Sí? No entiendo No entiendo ¿Por qué señalas esa bola? O O el niño Ropa ¿Lo ves? Es que sale super Muy antes Muy antes A ver A ver No entiendo ¿Qué es? O sea Está señalando El maldito círculo Y yo No No sé Amigo O sea Esposa No No entiendo Tío No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Es que nadie lo ha adivinado Porque Este No sé qué hace Señalando O sea Está Amigos Amante ¿Qué hablas tú Ahora Amante Madre mía Moza No sé No sé qué está pasando aquí Pero bueno Es que no entiendo Aún no lo ha adivinado ¿Qué? 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 No, no entiendo No entiendo Infante Madre mía Paso a verlo Eso Pero es que Está señalando El círculo No Es que yo flipo Madre mía Yo Yo Es que Yo 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 no puedo más ¿Eh? Venga Señor player Espero que hagas algo Un poco fácil Venga Hazlo ya Dos Una Venga Para mi casa Este Venga Esta partida Para mi casa Hermano Hermano No es Vale Un puente O lo que sea Eso Una Una libélula Libélu Libélula Una libélula Un Mos 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 Mosquito Mos Mos Mosquitos Mosquitos Libélulas No Eh Pues no entiendo Que es Amigo Mariposa Eh Unciérnaga No sé Que es eso Eh Si puedes saber Que estás dibujando Por favor Si puedes saber Que estás dibujando Por favor What Que es eso Que es eso Por favor Porque tiene antenas Que es un marciano Algo No entiendo nada Que es eso Por favor Parece Un personaje Y huevos Arribados Tío ¿Qué? ¿Por qué señalas El brazo? Da miedo El personaje Pero ¿Por qué Señalas El brazo? Yo flipo Está señalando La persona Entera Es que no sé ¿Cómo alguien Lo va a adivinar? Ese tío Está loco ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Quedó yo Pero no sé Que está señalando La de esto La de esto La de esto ¿Qué? ¿Pero por qué señalas El brazo? Infantil Madre mía Es que yo flipo Ahora ¿Qué pasa con los niños? Pues yo que sé No sé qué pasa No sé qué pasa Pero bueno Voy cuarto Tampoco no está Bueno Está muy mal Pero bueno Venga Venga Mira cuando nadie Vine en esta Es que yo flipo Yo flipo tío Mira voy a hacer El típico volcán Aquí de color marrón Voy a hacer aquí Esto marrón Todo marrón Todo marrón Aquí voy a hacer Lava Lava de toda la vida Aquí voy a hacer lava Y por aquí también Ya que voy a hacer El típico humo Hombre Solo queda una persona Esa persona lo adivinará ¿No? Muy bien Todos Perfecto Todo el mundo lo ha adivinado Porque estaba más clarito Que clarísimo Sigo siendo Cuarto Scarlet Scarlet Árbol Plantar ¿Plantar? ¿De qué hablas? A ver Porque en el momento Que he hecho Lo marrón dirá Uy esto es un árbol O esto es una plantar O está plantando Al final no Era un volcán Pero bueno Venga Señorito Scarlet Vale Ahora mismo Le iba a reportar Pero bueno Esto que es un aguacate ¿Qué es eso? Por favor Vale Eso parece un culo Con cascos Me parece un culo Con cascos Tío Ah vale Auriculares 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 Venga Aquí va El auriculares Venga A ver Vale He parado de hacer más notas Porque me estás liando A ver Es que parece un culo La cabeza Es que no digo bromas El que no lo adivine Yo flipo Madre mía Esa persona Estará rara ¿No? Habrá sido El Scarlet Ese Que es más raro Bueno El Scarlet Es el que está dibujando Será el Andrés ¿No? Alguien así No sé Pero bueno Venga ¿A quién le toca dibujar? A mí Por supuesto ¿No? Pues claro que no Pues claro que no Venga 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 Piragu Piragu Quim Dice A ver Una palabra De cuatro De cuatro letras Tampoco no es que sea tan difícil Arbol Rama Una Una rama Una rama Rama A la primera Chatito Madre mía Me tocará dibujar a mí Madre mía Deberás de señalarlo No por alguna razón No voy a dar De señalar la rama ¿No? Dime que sí Dime que sí amigo Porque si no No eres un buen dibujador Si no lo haces No será un buen dibujador A ver Te está pasando un poco De la raya Por ese lado ¿No? Venga Es que Ese tío Que no adivina nada ¿En serio? ¿En serio? Pues yo soy el primer Igual hasta me toca dibujar ahora Y todo Bueno Que me va a tocar Seguramente Venga Carlos López Vas Pelúltimo Pelúltimo Venga Ya 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 Me toca a mí Me toca a mí Pero sí o sí ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Que sí Que ha valido todo la pena Esto Mi mejor partida Desde ahora ¿Eh? Pero no Porque era fácil Si no No lo hubiera hecho Venga Andrés ¿Qué vas a dibujar tú? Blanco 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 Vale No, no, no Cuidado Cuidado Ya está haciendo cosas Un Círculo Un círculo Una Esa es la cabeza ¿En serio? ¿Qué cabezón? Cabezón Cabezón Un cabezón Un cabezón Osc Osc ¿Qué pone ahí? Osc 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 La Noche Osc La noche What? Osc La noche Osc Osc ¿Será Osc 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 No lo entiendo Oscuro Ah, vale Oscuro 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 ¿No será? Eh, exacto Oscuro ¿Qué va a ser? Si no Oscuro Vale, vale Ya entiendo La bola era Oscuro Exacto Exacto Vale Venga Ahora entra mucha gente Ahora hay seis personas Ya casi va a estar el seteno ¿Eh? Aquí Ya casi va a estar el seteno Lo máximo es seis me parece Lacón, entrar, frutas Voy a hacer frutas Venga, ¿por qué no? Voy a hacer frutas Y a ver si a la gente le gusta Uy, que acabo de hacer ahí Por favor Vamos a hacer la típica caja ¿No? Luego vamos a hacer La fruta ¿No? Por ejemplo La naranja La naranja La naranja Aquí Una fresa Puedo hacer una fresa Una fresa Una fresa Por aquí Una fresa Por aquí Una sandía Puedo hacer aquí Madre mía Sandía aquí Puedo hacer Una sandía Esto ya lo adivinan ¿Eh? Con esto ya lo adivinan Sí o sí, ¿eh? Así me gusta Así me gusta Chicos de aquí Si queréis voy a hacer Un limón aquí Un limón Un limón Vale, ya está Ya lo han hecho Perfecto Ya sé que he dibujado Perfect 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 He dibujado Venga Venga Reno Raíz Venga A ver No se le acaba de entrar Un hacker aquí Nos está hackeando El chat o algo Pero bueno, venga Scarlet Señor Scarlet A ver que he dibujado Hoy usted Bueno, ahora Porque hoy ya he dibujado No tiene sentido Bueno, bueno, venga A ver que dibujar No nos encontramos con A De momento Vale, ahora No sé qué acabo de hacer ahí Redonda Círculo Círculo R Zórculo Círculo No sé qué es eso Redonda Redonda No sé Mesa Mesa Tabla Una tabla O algo Una Un sillón No, no sé Un doctor Un doc Doctor Doctor Doctor, ¿no? Será Un doctor Sí De toda la vida Un buen doctor Para curar a la gente Esto está claro Doctor Madre mía ¿En serio no lo sabéis? ¿En serio no lo sabéis? Madre mía Doctor Hombre, claro Hombre, claro Está claro Un doctor El doctor Que cura a la gente Madre mía Votar Dice ¿Votar? ¿Cómo? Bueno Mira, otro lado Adivinado Casi en el último segundo Pero bueno, venga De momento voy segundo Cuidado, chicos Cuidado, chicos Que cuando acabemos esta partida Ya acabará el vídeo ¿Vale? Bueno, no sé si va a acabar ahora Y si acaba ahora Haremos otra Carl López Venga, señor Carl López O A ver López suena como de chica Y Carl Y Carlos O Carl Es como de chico No sé Cómo llamarle Chico O chica Mejor chico Venga Señor chico A ver Cuidado que lo pone en palabras Y todo Dig Dig Digital 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 Madre mía ¿Por qué lo has tenido que escribir, amigos? Que no entiendo nada ¿Por qué lo has tenido que escribir? ¿Por qué no haces un papel en digital? O algo O algo así Que sea digital Simplemente que sea digital Nada más Ay, la gente que no piensa La gente que no piensa Que está más tonta Que yo qué sé Ha ganado a visceral Bueno Chicos Creo que aquí acabaría este gran vídeo Dale like Suscríbete Para más Y nos vemos en este siguiente vídeo Adiós